bendiciones queridos hermanos en este tercer domingo de adviento vamos a ver cómo juan trae la esperanza y jesús la cumple vamos a invocar el espíritu santo ven espíritu santo a nuestros corazones envía desde el cielo un rayo de tu luz ven a nosotros padre de los pobres ven dispersador de dones ven luz de nuestros corazones consolador supremo dulce huésped de nuestras almas apaciguante frescura en el trabajo eres descanso en la febre frescura en el llanto consuelo lava lo que está sucio en mí con la sangre de cristo baña lo que está árido en mi espíritu con el agua del costado de cristo o luz dichosísima ven un andar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles siento poder divino nada en el nombre nada que sea puro sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de jesús suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana inflama lo que está frío en mi corazón con la llama de tu amor endereza lo que está extraviado en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad a todo lo que tenemos fin en ti confiamos danos tus siete dones sagrados danos mérito y virtud danos la salvación eterna danos la alegría eterna amén corremos espíritu santo mi señor y mi dios tú eres el señor que da la vida dispensador las bendiciones divinas manifiesta tu poder y mi ser renova en mí en el dolor de gracia has hecho de mí un hijo de dios en jesucristo el único hijo engendrado en a mí ahora espíritu del señor amén vamos a dar la lectura del santo evangelio de este domingo en capítulo 11 del 2 al 11 de evangelio de san mateo lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo juan que había oído en la cárcel las obras del mesías le mandó a preguntar por medio de sus discípulos eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro jesús le respondió y anunciar a juan lo que estáis viendo y oyendo los ciegos ven y los invalidos andan los reprosos quedan limpios y los sordos oyen los muertos resucitan y a los pobres se le anuncia el evangelio y dichoso el que no se escandalice de mí al irse ellos jesús se puso a hablar a la gente sobre juan que salisteis a contemplar en el desierto una caña sacudida del viento o que fuiste a ver un hombre vestido con lujo lo que visteis visten con lujo habitan en los palacios entonces a qué salisteis a ver a un profeta si os digo y más que un profeta él es de quien está escrito yo envío mi mensajero delante de ti para que se prepare el camino ante ti os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que juan el bautista aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que palabra del señor gloria a ti señor jesús que nos trae juan que nos trae jesús juan nos trae esperanza porque él preguntó es él eres tú el mesías o tenemos que esperar a otro sabía que él no es la esperanza pero traía la esperanza es único que la cumple es jesús porque cuando le pregunta qué pasa la respuesta es los ciegos ven los inválidos andan los reposos quedan limpios la promesa de dios está cumplida quiere decir la esperanza ya está aquí con vosotros es algo que nosotros podemos decir lo que soñaban los profetas se realizó en cristo lo que juan predicaba se cumplió en jesús y por eso cuando nosotros somos verdaderamente apóstoles no sólo discípulos el discípulo es un seguidor de cristo pero el apóstol es transmite a cristo para ser apóstol necesitamos de salir de omisión a una misión ser misión por eso juan bautista era misión y por eso necesitamos la esperanza esta esperanza que nos dice hay alguien detrás de mí que viene que no soy digno de desatarle la sandalla y él os va a bautizar con el espíritu de dios espíritu santo esto es la fuerza de dios esta es la luz de dios que ilumina pero pero que da camino para que entre la esperanza en nuestra vida y sabemos bien muchas veces no entendemos la esperanza fe esperanza y caridad van juntos y un autor sarpegui decía que la niña más traviesa o que rompe y que va por delante y arrastra las otras dos es la esperanza la esperanza es que la empuja a los dos la fe para poder avanzar y la caridad también decía juan paul segundo animados por el espíritu santo comuniquemos la esperanza en pregúntate como madre como padre estás transmitiendo en esta navidad esperanza o tristeza antes perder la vida que la esperanza porque si pierdes la razón de por qué luchas en esta vida porque vives entonces es peligro decía yo te aquellos que no tienen la esperanza de una vida después de la muerte están muertos aún para esta vida interesante quiere decir que si tú no piensas que hay una vida más allá entonces aquí en la vida no sabes que luchas o luchas solamente para construir piedras y cosas pero la vida eterna existe y por eso si tú tienes esperanza de la vida eterna la tienes que transmitir cada criatura al nacer nos trae esperanza cada flor que está floreciendo en esta tierra nos trae esperanza cada persona que sofríe cada niño que nace nos trae esperanza porque dios está actuando y nos muestra dios todavía no pierde su esperanza en la bondad de la gente aunque haya guerra en el mundo aunque haya tristeza en el mundo cada niño trae esperanza cada flor y cada rayo de sol nos trae esperanza podemos decir también una cosa y meditémoslo en como fin de esta meditación cada nueva esperanza que sentimos nos hace ver de manera distinta el pasado porque cuando nosotros nos damos cuenta que si aquel sacrificio de nacer el niño de crecerlo aunque haya pasado por eso y ves los nietos ves los frutos entonces dices bueno es una esperanza cumplida es una esperanza que se realizó pero también meditando las palabras de dante arighieri sabéis lo que decía cuando carecemos de esperanza vivimos llenos de deseos la esperanza nos lleva hacia la vida eterna la esperanza es jesús de verlo en día de ver la vida eterna de hacer lo que él hacía en este mundo de ayudarlo de sanar liberar resucitar ayudar a los pobres hacer lo que él hacía los cojos andan los ciegos ven todas estas cosas son deseos de dios no son esperanzas cumplidas vivir de deseos es cuando uno se compra un teléfono y cinco minutos le pasó el deseo y ya no hay esperanza compra un coche y también le pasa esto y así vivimos de deseos pero no de esperanza la esperanza es eterna no es destructible porque es una persona se llama jesús y él vino de parte del dios padre para nos traer alegría y el espíritu santo nos lleva hacia la esperanza cuando el ser humano es habitado de la esperanza vence las contradicciones de que le debate decía carlos carreto es verdad es mucho más fácil cuando nosotros batallamos así vamos a pedir el espíritu santo esta bendición para que en este tercer domingo de adviento que el señor nos ilumine nos llene de esperanza y que sepamos cuando los pacíficos pierden toda la esperanza los violentos encuentran motivos para disparar por eso no perdamos la esperanza porque si no los que son violentos serán más fuerte la esperanza es que dios va a vencer y la paz va a llegar al mundo y al corazón de cada uno de nosotros ven espíritu santo espíritu de amor espíritu de paz de ternura misericordia y llena nuestros corazones el aleja de nuestra mente nuestra mirada nuestro corazón toda la violencia y llénanos de esperanza de la vida eterna de la esperanza que podamos vivir en paz con nosotros y con los demás llénanos de paz del cielo de alegría y de la venida de él nos trae la esperanza lo podemos abrazar lo podemos admirar lo podemos adorar en cada eucaristía en cada adoración lo podemos sentir en cada confesión lo podemos escuchar en cada palabra de dios que rezamos gracias jesús nuestra esperanza llénanos nuestro corazón de la esperanza de la vida eterna y la bendición de dios padre hijo y espíritu santo de nuestro corazón baje su pecado en uno de nosotros y nos llene de amor y esperanza y la virgen maría nos cubre con su mando amén